i qué tal chicos bienvenidos al curso de computación iniciamos ya bueno empezamos ya la última fase del cuarto bimestre después de haber ya realizado su examen mensual ahora nos enfocamos en el proyecto o digamos las prácticas que vamos a realizar lo cual también pues no va a ser parte de ello parte del proyecto que vamos a realizar a lo último ok bien chicos bueno el día de hoy vamos a poner algunas prácticas la práctica 4 y 5 que corresponde a lo que es el efecto matrix y al texto 3d de acuerdo bien para ello vamos a empezar son prácticas simples sencillas y cortes lo cual es no va a quitar mucho tiempo y lo pueden hacer libremente bien abrimos nuestro adobe photoshop para iniciar nuestras prácticas que corresponden a la 4 que viene de efecto matrix ahí están y texto 3d si ahí estamos bien ok abrimos photoshop y trabajamos con una imagen en full hd abrimos el menú colores y ponemos el valor no de este código este código chicos es importante porque digamos es el color no el color de color podrá contar también puesto elegir un color propio si primero vamos a trabajar con el código de acá y empezamos ya nos vamos aquí archivo nuevo acá ponemos los efectos más ancho a la 720 altura 480 resolución 150 píxeles color rgb y acá modo de color no color de fondo vamos ok bien acá chicos no tiene estar acá no el color blanco y ahí está perfecto bien en el color de delante chicos no tiene color es donde vamos a colocar o utilizar este código si es el 0 05 este no vamos a a la sombre al final para que se grabar y ahí está bien ponemos el valor no aquí no en este cuadro que aparece no trata los códigos los colores vemos que hay varios números acá chicos miren vamos a escoger el número y automáticamente se coloca en el número bueno en el color verde no los tipos este código de color verde quedamos ok muy bien ya estamos con el color primario color verde y el secundario color negro muy bien hasta ahí estamos bien y continuamos con el color secundario ya vamos a ver acá con el secundario vamos a filtro galería de filtros sí vamos a filtro galería de filtros ojo no acá no sino acá galería de filtros ya muy bien ahí estamos luego me dice lo siguiente ubicamos de 10 filtros textura granulado ya en galería de filtros ubicamos textura granulada entonces acá chicos vamos a una textura granulada ahí estamos acá en la parte derecha va a haber unos parámetros también no veis lo siguiente en intensidad le damos en un valor de 100 y contraste 100 vamos a ganar intensidad 100 contraste 100 continuamos paso número 7 en el tipo de granulado seríamos vertical y por lo anulado vertical ok ahí estamos le damos toca muy bien ahí estamos perfecto continuamos luego volvemos a filtro galería de filtros filtros ojo no acá sino acá en galería de filtros ahí estamos muy bien ponemos no vamos a seleccionar el artístico resplandor del mío buscamos artístico arriba está resplandor del mío aquí ahí estamos qué dice acá ponemos en tamaño resplandor 5 brillo de resplandor 15 bien el color debe ser el mismo que elegimos al inicio para la primera cara acá chicos 5 y 15 y acá el mismo código positivo porque le digo el código no porque en una primera instancia escogimos o elegimos no ese código o pusimos ese código para tener el color no el color de acá del mismo color no sean que no te vayas a confundir de repente un poco más grueso o más más oscuro más claro entonces chicos sea un mismo color ahora sí ya te posees el código no le pones ok y hasta ahí le damos ok ahí estamos y continuamos volvemos a filtro galería de filtros estilizar si vamos filtro galería de filtros y acá vamos a buscar estilizar ahí está bueno el último que hay no aquí está muy bien expresar y elegimos bordes resplandecientes en anchura a borde 1 brillo de borde 14 y suavizado 1 y damos ok en el borde 1 si de borde 14 que también lo podemos variar si desean pero en 14 visualizado 1 y damos ok ya está chicos nuestro nuestro efecto matrix ahí estamos sí ahí es así con lo que nos aparece lo que nos sale en nuestro efecto matrix de acuerdo ahí están chicos bien entonces queremos trabajar otro un nuevo personal que archivo nuevo ponemos efecto matrix 2 igual todo no ok en vez de darle verde vamos a buscar otro color por ejemplo un función igual copiamos el código más seguro que es que código ya está ese color no ok vamos a filtro la calidad de filtros cogemos el primero textura granulado todo está igual no 100 100 vertical le damos ok nuevamente filtro valería de filtros ahora me dice no artístico la reunión 5 y 10 y acá vamos el mismo código y vamos a tocar y vamos a utilizar los bordes resplandecientes y ahí están igual no 114 más también en 14 suavizado 1 y ahí estamos dos efectos matrix de distinto color ok muy chicos continuamos ahora con la segunda parte o la segunda práctica no la práctica no la práctica número 5 texto 3d bien acá vamos a empezar no igual tener un documento nuevo archivo nuevo igual también hd y acá por lo que uno texto 3d le damos una cada color no blanco nada más o también con el color de fondo chicos recuerden que va a ser el color fondo negro ya le damos a carlos ok y ahí está muy bien acá chicos vamos a trabajar de dos formas una acá sin imagen y otra con imagen ya simplemente acá no veo que todo primario es el de acá no es morado vamos con la herramienta texto y en la parte superior va a aparecer las propiedades por ejemplo como acá no yo no foto yo porque lo ramita mover lo muevo con el centro ahí está y listo ahora le doy acá no mirate doble clic y en la parte superior me aparece el icono o el modo 3d le doy un clic y automáticamente de chicos no me va a aparecer una ventanita donde no me va a aparecer una ventanita donde yo lo colgaré sí para entrar no en el modo 3d tele acá es el modo 3d no entonces empiezo no se incluye acá el costado chicos lo puedo no girar y también ahí está no le doy un clic acá el centro no en la parte de chicos me aparecen las propiedades con profundidad por un menino también lo puedo el color del texto ok el color de texto la parte superior también damos un poco de formar un poco de torcer no también estrechar no también no bien ahí está ok para también tenemos el trama ahora no es el tipo de herramientas digamos que nos ofrecen el 3d no pero vamos a los chicos a utilizarlo en digamos en una imagen no en una de una imagen a ver qué tal se vería así que vamos a sacar el archivo no abrir el equipo formación pero que por ejemplo de acá en la caída de mis imágenes ahí está acá por ejemplo no te pongo ok y listo empezamos aquí no bien chicos tenemos acá un paisaje seleccionamos todo el texto o cualquiera que fuera o cualquiera que fuera no digamos el digamos cualquier que sea el fondo no depende de una imagen una fotografía o algo no y queremos colocarle un texto no no hay problema acá no damos aquí el texto dijimos acá no por ejemplo paisaje seleccionamos todo el texto seleccionamos todo el texto si vosotras le das tamaño también o con control las grandes no ahí está no paisaje y acá le das 3d y aquí está casi vamos a poder no empezar dale a 3d no vamos a tocar un poco más adelante de repente no ahí no ahora con la sombra y también acá arriba un solcito le das un clic y aparece como una antenita este caso lo vamos a mover y genera una sombra del texto ven ahí está la sombra del texto ahí está puede ser de arriba o costa ahí también no ahí está ahí está ahora hacemos que lo siguiente le damos otro clic acá al solcito y desaparece esa antenita ya está ahí no ya digamos le asignamos esa sombra no ese efecto como estuviera el sol no ahora creo que vamos a hacer chicos ahora vamos a darle no el los efectos que queremos de nuestro 3d por ejemplo no de acá esquina lo puedes no de acá no de aquí lo puedes girar rotar no 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 por acá también no ahí puede ser por ejemplo no ahí está luego también vamos a hacer lo siguiente miren en la parte superior no tenemos esta opción no por ejemplo acá no bueno le damos un clic acá en el centro y ahí aprender las herramientas por ejemplo el color de texto como vimos en la otra parte no no repente que es un color no personalizado no no celeste verde amarillo no ahí está no naranja rojo color que uno desee o quiera no no a libre elección pues no ahí está ok le damos ahora por ejemplo te metemos la profundidad mira o acá también no dentro de formar digamos la profundidad mira veis ahí está ahí puede ser no también le puede atorcer mira no un poquito que lo puedes mover no es si desea se mueve sino normal dejas en ser nada más o en 5 no porque es un pequeño efecto nada más estrechar igual también no se puede poner un poquito más no como que un poco se abriera el efecto como que si se abre el texto no ya está lo otro dice acá arriba no en tapas cuando caiga si no no sé mucho pero digamos lo puedo utilizar no pero acá en esta parte que es lo principal no ahí está mismo ya está acá no te puede ser casi un poquito arriba no no girar subiendo en la cuchilla de acá no ahí está por decirlo ahora un poco más también ahí está ya acá también te puedes mover a si van detrás no una vez que ya está no le pones no para que salgas del modo 3d vamos aquí no a capas al clic derecho rasterizar 3d y miren ahí está vemos que tiene un efecto como si estuvieran en el pasto y también si viste este digamos en su sombra no o sea digamos vemos que el sol está digamos para este lado no y le está dando sombra no y también es como si estuviera ahí adherido en el texto en el pasto no chicos eso es lo que nos da el efecto 3d ya y como bueno podemos chicos o sea es real no nuevamente vamos acá no archivo guardar como y lo pueden guardar ya como una imagen no guardar como no vamos aquí vamos aquí vamos aquí vamos aquí vamos aquí vamos aquí y acá le colocamos no ponemos paisaje 3d lo guardas como photoshop y lo guardas también como imagen jpg siempre en máximas o grandes ok y listo ahí está chicas ven ahí está el tema de tu imagen el tema no de tu sección ahí estamos bien como puede ser presionado no es nada complicado nada difícil solo chicos es práctica nada más no la vista ya entonces chicos de esa forma realizamos otro texto 3d no aquí está lo guardamos y listo ya está aquí para publicar no como puedo observar es una imagen simple y común y sencilla y solamente ha utilizado la herramienta texto y la herramienta 3d nada más recuerda siempre que de repente hay ocasiones que la máquina y la computadora no funciona con tu 3d o el traje de vídeo puedes utilizar también la otra herramienta que es no por ejemplo no un tremenda forma que es más rápido todavía acá arriba doble clic de cárcel no deformar hace un clic ahí está y puedes también no simular no como si fuera un photoshop le hace un poco de tamaño ahí está no lo validas y ya está ven ahí estamos chicas simple y sencillo ok bien chicos entonces hasta ahí quedamos la siguiente clase y continuamos con más de nuestro photoshop nos vemos cuídense y y y y y y